El caso de Zulet, una quinceañera El caso de Zulet, una fanática de la narcocultura, llegó a un punto brutal, pues fue víctima de su propio fanatismo violento. De acuerdo con El Sol de Chihuahua, la quinceañera tenía el gusto de publicar frases de este tipo en su cuenta de Facebook además de cantar narco corridos y mostrar su apoyo a un grupo delictivo. Una de las frases que publicó en su cuenta de Facebook provocó una gran polémica entre sus conocidos en esa red social al tratarse de un narco corrido de Gerardo Ortiz. Si no sirves para matar, sirves para que te maten. Zócalo informó que la quinceañera se tomaba muy en serio la narcocultura al punto de tener amistades implicadas dentro del crimen organizado, pues en Chihuahua existe una guerra sin cuartel entre estos grupos delincuenciales. La quinceañera publicó en su cuenta de redes sociales una fotografía en la que aparecía vestida como una buchoná, una mujer con armas y dinero por pertenecer al crimen organizado. Ya está amaneciendo y yo con mi pechera bien ajustada, mi cuernito por un lado, mi mente bien prendida. Un día después de haber subido su foto, la joven egresada de la Escuela Secundaria Técnica 14 de Chihuahua fue reportada como desaparecida luego de haber salido de su casa con sus amigos. No fue hasta una semana que las autoridades hallaron su cadáver semidesnudo y con muestras de tortura a la altura del kilómetro 29 de la carretera hacia Casas Grandes. Elementos de la policía municipal explicaron que el cuerpo fue hallado a un lado del carril de circulación en sentido oriente poniente y que no tenía ropa interior ni pantalones. La jovencita estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva color gris. Tenía tapada nariz y boca. Presentó huellas de violencia en las piernas, cabeza y otras partes del cuerpo. Una vez que fue levantado el cadáver de la quinceañera, los elementos de la Fiscalía General del Estado informaron que Zulet había sido secuestrada por un grupo armado relacionado con varias de sus amistades. La menor fue secuestrada, golpeada, maltratada, torturada y abusada al menos 34 veces antes de ser asesinada a balazos. Hasta el momento, las autoridades no han dado con los responsables del asesinato de esta joven. Con información del Sol de Chihuahua, Zócalo y Excelsior Fotos del Sol de Chihuahua, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!